Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación. Un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briseño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, nosotros estamos tratando, Iri, la escuela, acuérdense, nunca se les olvide la verdad, esta verdad. Cuando hablamos de la verdad absoluta de Dios, ¿sí? La verdad verdadera, absoluta, porque hay verdades que están escritas en la Biblia, que son verdades. Y se les pueden entender que son verdades porque fueron inspiradas, porque así los hombres la dijeron y es una verdad que la dijo, pero no es una verdad lo que dijo. Entonces, se puede hablar de que la Biblia tiene verdades y tiene verdades verdaderas. Las verdades verdaderas son las verdades absolutas de Dios. Por ejemplo, Job dijo, Dios dio, Dios quitó, es una verdad que Job lo dijo, está escrito tal como Job lo dijo, pero eso no es una verdad verdadera porque no cuadra con el pensamiento de Dios. Entonces, cuando hablamos de escuelas, de escatología, pues no estamos tratando de una verdad que es de Dios, no es la verdad de Dios. Sin embargo, nosotros, o en el caso, en mi caso, yo presento todo lo que tenga que ver en lo que encierra la teología, sea escuela o no sea escuela, para después de presentar la escuela, presentar la verdad absoluta de Dios para derribar a la escuela. Ese es el trabajo que nos toca ahora nosotros a hacer. Estamos tratando la escuela que enseña que el traslado parcial, o sea, esa escuela que enseña que cuando Cristo venga habrán creyentes que se van, habrán creyentes que se quedan. Ya dimos en nuestras dos primeras clases razones por las cuales esa escuela pierde fuerza. Pero, además de eso, otra de las fuerzas es que no hay fundamento bíblico, oye esto, no hay fundamento bíblico para apoyar dicha teoría, o dicha posición, o dicha escuela, ya que los textos y pasajes que utilizan no tienen nada que ver con el tema. Y aquí es donde está el más grave de los errores y de los horrores. Que la gente lo que hizo fue que leyó Biblia, pero no estudió. La gente lo que hizo fue que expuso lo que entendió, lo que ellos entendieron, pero que a la luz de la verdad, estudiando, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con la verdad verdadera de Dios o la absoluta. Por ejemplo, la parábola del trígula cesárea. Cuando usted hace un análisis de esa parábola, que está escrito en Mateos 13, 24, 13, 36, al 43, Mateos 13, del verso 24 al 43, usted se va a dar cuenta que esa parábola no tiene nada que ver con la iglesia. Nada. Siempre se le aplicó a la iglesia, pero no tiene nada que ver con la iglesia. Entonces, en esta parábola se declara la selección que se hace entre buenos y malos. Óigase bien, la parábola dice que hay buenos y hay malos. Ya, por ende, no tiene nada que ver con la iglesia, porque en el arrebatamiento de la iglesia todos son buenos. Todos se van. Si al caso vamos, todos son buenos, todos se van. O sea, Cristo no va a venir a escoger entre buenos y malos. Todos son hijos, todos son de Dios, todos tienen justicia, todos tienen vida. Ah, maestro, pero está en pecado. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, esto choca con el pensamiento de la tradición, de la religión, del don o del paradigma, de la mentira, de la falsa doctrina. Porque a ustedes dijeron que si Cristo viene, usted está en pecado, usted se va a quedar. Yo pregunto, ¿Quién va a estar en santidad cuando Cristo venga? Nadie. Nadie va a estar en santidad. Entonces, en esta parábola se declara la selección que se hace entre buenos y malos, acontecimiento que no sea justa a la posición y la condición que tiene la iglesia, por razones que a continuación voy a dar, voy a presentar. La parábola presenta dos clases de semillas. No se le olvide, estamos estudiando los elementos de la parábola. Los elementos de la parábola. La parábola presenta dos clases de semillas. La buena, que es el trigo, en este caso son los hijos del reino. Oído que así nos describa la parábola. Los hijos del reino, que no está hablando de la iglesia, ¿Quiénes son estos hijos del reino, maestro? Ya vamos a explicar. Y la mala, que es la cizaña, por lógica son los hijos del mal. Aplicando esto a la iglesia en relación al arrebatamiento, no se ajusta a la verdad. Ya que en dicho acontecimiento no hay lugar para una selección entre buenos y malos. ¿Cuál acontecimiento? El arrebatamiento de la iglesia. No hay una selección entre buenos y malos. Entre justos o injustos, como lo presenta la parábola. En el arrebatamiento solo se levantarán los hijos de Dios. Punto. El que se fue con la iglesia, el que se fue con Cristo es hijo de Dios. El que no se fue, nunca fue parte de la iglesia. Estuvo en la iglesia, participó en la iglesia. Fue un creyente nominal, pero nunca tenía justicia, no tenía vida. Por tanto, no pertenecía a Dios, no es hijo de Dios. En la explicación que Jesús hace de la parábola, porque Jesús da la parábola y después le explica. En la explicación que Jesús da de la parábola, podemos observar que los elementos de la parábola y algunas expresiones no se ajustan a la iglesia. Los elementos de la parábola y algunas expresiones no se ajustan a la iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estudiando. Estudiando. Acuérdense lo que les dije. Prohibido leer la Biblia. La Biblia es un libro de estudio. Se lee para estudiar. El término hijo del reino, ese término que aparece allí en la parábola. El evangelista Mateo nunca la usó en su escrito para hacer referencia a la iglesia. Por igual el término llorar y crujir de dientes. Ese término. Donde usted consigue el término el llorar y el crujir de dientes no está hablando de la iglesia. Donde usted consigue el término hijos del reino no está hablando de la iglesia. El juicio mencionado. Por otra parte, el juicio mencionado en la parábola se dará al final del siglo. ¿A cómo? Al final del siglo. Es lo que dice la parábola. Al final del siglo. Que indica el final de la gran tribulación. Comienzo del reino milenial. Del milenio. El comienzo del milenio. Al final. Si esta parábola tiene que ver con la iglesia. Entonces la parábola va a pasar por la gran tribulación. Porque esto se va a dar al final de la gran tribulación. En el comienzo del milenio. Eso es lo que enseña la parábola. El término ciega. Se usa para hacer referencia al fin del siglo. Los cegadores serán los ángeles. Oído. Oiga que estamos trabajando con los elementos. Los cegadores serán los ángeles. Quien va a hacer la elección. O la selección. Entre los buenos y los malos. Entre los hijos del reino. Y los hijos de la tiniebla. Según la parábola son los ángeles. Mientras la iglesia va a ser levantada es por el Espíritu Santo. Esta parábola no tiene nada que ver con la iglesia. Absolutamente. Los cegadores serán los ángeles. Que tienen relación con los ángeles. Que tienen relación con los ángeles. Mencionados en Mateo 24. En Mateo 24 se habló. Mateo 24.31 se habla de ángeles. Y enviar a sus ángeles a buscar sus recogidos. Esos son los mismos ángeles que está hablando de la parábola. Entonces los cegadores serán los ángeles. Que tienen relación con los ángeles. Mencionados en Mateo 24. Para hacer referencia a las escogencias. Que harán entre los hijos de la luz. Y los hijos de la tiniebla. Según Mateo 24.31. Que dicha escogencia. No se ajusta a la iglesia. Porque la iglesia será arrebatada. Es por el Espíritu Santo. De modo que esto no tiene nada absolutamente que ver. Con la iglesia. La parábola. Esto no cuadra mucho, Maestro. Claro, no te cuadra porque tienes 40 años de traición. Tienes 60 años de traición. Tienes tanto tiempo creyendo una cosa. Y no creas que va a ser fácil. Que en una hora, un egricuo venga a quitarte todo lo que tienes en 40 años. Eso no va a ser fácil. Esto no va a ser fácil. Ejemplo de la otra parábola. Que ellos toman. Para hablar del traslado parcial. Estoy hablando de parábolas. Que utilizaron los que levantaron. Los que se inventaron. Escuela del traslado parcial. Que cuando Cristo venga. Habrá un grupo que se va. Un grupo que se queda. Porque no tienen texto bíblico. Para apoyar esta doctrina. Pues tomaron parábolas. Textos que están totalmente terribles. Y extorsionados. Como abrándose en el campo. No se lo ha tomado. No se lo ha dejado. Muchos son los llamados. Y para ustedes contar. No está el cuerpo. No se lo ha dejado. Y para ustedes contar. Son textos que no tienen nada que ver con la iglesia. Y aunado a eso. Se arremataron con el error y el horror. De que. De tomar parábolas. Que no tienen nada absolutamente que ver con la iglesia. Como ya dijimos la primera. La parábola del tríbulo Cizaña. Y la segunda parábola que tomaron. Horror. Garrafal. Se fueron a tierra. Pero. Como la iglesia. Vuelvo a repetir. Tenemos gente. Que lo que les gusta es leer. Para hacer un culto. Y no estudiar. Para formar un carácter. Oiga esto. En la iglesia. Como tenemos gente. Que les gusta leer la Biblia. Para hacer un culto. Y no estudiar. Para formar un carácter. Pues. Son pocos. Para no decir que. Para no decir que nadie. Son pocos los que se han sentado. A analizar. Hasta donde es una verdad. Los que me vienen enseñando. Somos como los pichones de pájaros. Que comen con los ojos cerrados. Y el pico abierto. No importa. No importa lo que le metan hermano. Que los ojos cerrados. Y dale. Todo lo que le metan. Se lo tragan. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Parábola del tríbulo Cizaña. Parábola de las diez vírgenes. Oiga esta parábola. La parábola. Es un tipo de alegoría. Presentado. Presentada bajo la forma. De una narración. Relatando hechos naturales. O acontecimientos. Con el aspecto de ilustrar. O declarar una. O varias verdades importantes. Es decir. Es una narración. Construida. Para comunicar verdades. De suma importancia. Y que el desarrollo de ella. Está adjudicada. A su cultura. Presta atención. Una parábola. Puede ser construida. Una parábola. No está basada. Puede estar basada. En hechos reales. En cosas que se dan. En cosas que se dieron. Pero una parábola. Pues también puede estar construida. En cosas que no se han dado. Pero que son posibles. Que se den. O sea. No sé si me agarro. O sea. Una parábola. Puede ser construida. En hechos. En hechos reales. Que son. Que son. Que no son. Suposiciones hipotéticas. O supuestos negados. Sino que son. Que son suposiciones. Que si se pueden dar. Que son factibles. Que se puede dar de esta forma. Pero como el maestro. Que soy. Puedo construir una parábola. En el momento que yo estoy hablando. Que yo estoy expresando una verdad. Con el fin. De enseñar una verdad. Pero que lo que estoy enseñando. Es la parábola. Construida. Tiene que ver. Con hechos. Que se dieron. O hechos que se pueden dar. Esta es una parábola. Que Jesús la construyó. No se la inventó. La construyó. De cosas. Que tienen que ver. Con las culturas. Oiga. Esta parábola. La de las diez vírgenes. Se debe estudiar. Desde un sentido oriental. No occidental. Tomando en cuenta. Las culturas. Las costumbres. Los personajes. Tales como. El emisor. El receptor. Tomar en cuenta. La comunicación. La causa de la comunicación. Y sobre todo. Su sentido histórico. Al considerar. Estos factores. Que son muy determinantes. Para la interpretación. De la parábola. Daremos algunas. Informaciones. Para mayor comprensión. De dicha parábola. Esta parábola. ¿Cuál? La de las. Diez vírgenes. De eso. Lo que estamos tratando. Tiene. Tiene un enfoque. Netamente. Escatológico. Vuelvo. Otra vez. A repetir. Por ende. Lo que anteriormente dije. Problema. Nuestro. Que tenemos. En la iglesia. Gente. Que le gusta. Leer la Biblia. Para hacer culto. Pero no les gusta. Estudiar la Biblia. Para formar un carácter. Yo pienso. Señores. Que tenemos que acabar. Con tanta basura. Que hay dentro de nuestro. Cuento comillas. Cultos. Que se creen que viene de ocultismo. El término culto. Viene de ocultismo. Se cree. Por ahí. Por ahí. Alguien dijo eso. No lo he estudiado bien. Que no se debería usar el término culto. Pero eso viene de ocultismo. No sé. No he estudiado bien eso. Voy a ver. Voy a meterme a ver. Hasta donde es una verdad. Pero Pablo. Pablo te habla acerca. De nuestro culto racional. En romano. Lo dice bien Pablo. Que tiene que ver. Con nuestra vida devocional. Yo pienso. Que tenemos que acabar. Con tanta basura. Que hay en nuestro servicio. En nuestras devociones. En nuestras congregaciones. En nuestras reuniones. Cosas que no hacen falta. Es que no importa. Que nuestros servicios. Duren una hora. O media hora. Pero lo importante. Es que hagamos algo bien. El problema es que. Como ya estamos acostumbrados. Que son tres. Cuatro horas. Que tenemos que durar. Entonces vamos a llamar. A lo que vamos a hacer. Lo que sea. Como decir. De rellenar el tiempo. De cuatro horas. Para decir que decimos. Culto a Dios. Y callar la voz de la conciencia. Aunque no hagamos nada. Eso no está bien. Oigan. Esta parábola. Tiene un enfoque. Netamente escatológico. Y tiene relación. Con el reino. Milenial. Esta historia. Depende. De una. Costumbre. Judías. Que es muy diferente. De las. Nuestras. O sea. Mire esto. Mire el grave error. Que estamos cometiendo. El tratar de. De ubicar. La parábola. De las diez vírgenes. A la iglesia. A la iglesia. En nuestra forma. De pensar. Esto es. En la. En la. En la forma. De pensar. El punto de vista. Occidental. Es como tratar. De transculturizar. Algo. Meter a la iglesia. En unas culturas. Que no le. Que no le pertenecen a él. Nosotros no tenemos nada. Que ver con eso. Nada. Según algunos historiadores. Cuando se casaba una pareja. No se iban. De luna de miel. Sino que se quedaban en casa. Durante una semana. Tenían las puertas abiertas. A los que quisieran visitar. Los amigos. Los. Trataban. Con honor. Y hasta se dirigían a ellos. Como príncipes. Y princesas. Era la semana. Más dichosa. De la vida. A la celebración. De esa semana. Estaban. Invitados. Sus amigos. Más íntimos. En esta parábola. No tenemos. Ninguna historia. Imaginaria. Lo que le di ahora. Sino. Un gaspo. De la vida. En una aldea. De palestina. Lo que le di ahora. Que una parábola. Puede ser. Construida. Ya. Puede ser. Construida. El maestro. Puede. Puede. Construir. Una parábola. Pero que dicha parábola. No puede ser construida. En supuestos negados. O suposiciones hipotéticas. Cosas que no pueden ser. Y que no se pueden dar. Y que nunca sucederán. No no. La parábola. Puede ser construida. En cosas. Que se dieron. Cosas. Que se pueden dar. Aunque no se estén dando. En el momento. Toma elementos. Y construye la parábola. Que fue lo que Jesús hizo. Jesús. No se salió. De la escena. Él sabe. De que está hablando. Él fue a las bodas de Canaán. Estamos hablando de bodas. Fue a las bodas de Canaán. Ahí se dieron estas cosas. Él fue testigo de eso. El sentido histórico. Alega. Que las fiestas. De las bodas. Oigan. Las fiestas. De las bodas. Se realizaban. Por las noches. Después de un día. De baile. Maestro profesor. No lo dice la Biblia. Estamos hablando. En sentido cultural. Histórico. Estamos hablando. Por eso es que. La mejor. Forma de interpretar. La Biblia. Es cuando nosotros. Nos vamos. Al método. Gramático. Histórico. No solamente. Tomar en cuenta. La Biblia. Tal como se escribió. La gramática. El sentido. Los personajes. El emisor. El receptor. La comunicación. La causa. La comunicación. Sino también. La idiosincrasia. La cultura. Estudiar la historia. Las vírgenes. Las vírgenes. Salen con antorchas. A recibir al esposo. Después de las bodas. El cual se celebraban. En la casa del novio. El cielo. Las bodas del cordero. Van a ser allá. No en la tierra. Allá. O sea. Que las vírgenes. Van a recibir. Es a Jesús. Cuando venga. Con la iglesia. A establecer el reino. Usted tiene que ponerse de acuerdo. O usted la vírgenes. O es la iglesia. Porque si usted me dice. Que las vírgenes. Las diez vírgenes. Son. Los evangélicos. Es la iglesia. Cinco prudentes. Cinco insensatas. Unas que se quedaron. Otras que entraron. Entonces usted tiene que ponerse de acuerdo. Porque el esposo. No viene solo de las bodas. Él viene con la esposa. Que es la iglesia. Entonces usted se fue. Siendo la iglesia. La desposada. Y viene como la esposa. Porque la iglesia no es la esposa del cordero. La iglesia es la desposada del cordero. Las bodas no se han dado todavía. Por eso es que Cristo no puede tener una relación. Con ningún creyente. Literalmente. O sea. Maestro. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Un hombre de carne y hueso. Literal. Comió. Bebió. Nosotros comimos. Y bebimos. Y estuvimos con él. Cuarenta días antes que fue ascendido a los cielos. El testimonio de Pedro. Un hombre de carne y hueso. ¿Tenéis algo de comer que los espíritus no comen? Tocadme que los espíritus no tienen carne y hueso como yo tengo. Eso lo dijo Jesús. Y así como lo viste ir. Dijeron los ángeles así vendrá. De modo que tenemos a la diestra del Padre. Un hombre de carne y hueso. Que ese hombre de carne y hueso no se le puede presentar. Un hombre de carne y hueso glorificado. No se le puede presentar. A una Iris. A un Johnny. A un José Griseño. De carne y hueso no glorificado. Que en sí los dos son carne y hueso. Pero no glorificado. Y otro no. Pero este con carne y hueso glorificado. No se le puede presentar a nadie con carne y hueso no glorificado. Porque entonces tendrían una relación. Y eso es un adulterio espiritual. Porque a las bodas no se han dado. Todavía. Yo sé eso que a mí se me apareció a Cristo en el cuarto. ¿Cuándo? Yo lo vi. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si dice la Biblia que Jesús se le apareció a Pablo en visión. Otra cosa. En visión. Otra cosa. Diferente. Entonces. La iglesia es arrebatada. Como la novia del cordero. La desposada. Pasa por el juicio. Pasa por los galardones. Después vienen las bodas. ¿Dónde van a ser las bodas? En el cielo. Después viene Cristo con la iglesia. Como la esposa. A establecer el reino. Entonces. ¿Quiénes son las diez vidas que están en la tierra? ¿Quiénes son las diez vidas que están en la tierra entonces? Pues preste atención a esto. Es la iglesia. No es la iglesia. No es bíblico. No es escritural. Eso es un error. Y horror. Es una masacota. Que tenemos dentro de la iglesia. Como doctrina. Que nos está llevando. Y eso es que hacer. Cenando las posibilidades. Las grandes cosas que Dios puede hacer. En la iglesia. Porque lo que Dios va a hacer con la iglesia. Y en la iglesia. Lo va a hacer es a través del conocimiento de la palabra. A través de la formación de un carácter. No busque otra cosa. Vamos acá. Las vírgenes salen con antorchas a recibir al esposo después de las bodas. El cual se celebraban en la casa del novio. El cielo. Para escoltarlo hasta la residencia de la novia. La tierra. Diga ahí. Ajá. Que era el lugar donde se celebraba la fiesta de las bodas. Que es el milenio. Al no tener las lámparas encendidas. Al no tener que. Las lámparas encendidas. Que tiene que ver. Maestro. Que tiene que ver con las lámparas encendidas. Que es la lámpara encendida. Las lámparas encendidas. Tiene que ver. Con la autoridad y el derecho. Que ellas tienen. De entrar en el milenio. Por haber aceptado la predicación del evangelio del reino. ¿Por qué? Se va a predicar el evangelio del reino. Por eso Jesús dijo. Será predicado este evangelio. ¿Cuál? El del reino. No el de la cruz. La iglesia está predicando. El evangelio de la cruz. Con características de reino. Otra cosa. Pero está predicando el evangelio de la cruz. El del cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo. El cordero del Cristo. Que murió justificado. Ese es el evangelio que está predicando. Que la palabra evangelio. Es evangelia. Que son buenas glores de salvación. Ese es el evangelio. Que predica la iglesia. Que será levantada la iglesia. Oído lo que voy a decir. Que voy a meterme un poquito en enmatología. Porque tengo que enlazarlo. Para volver a entrar otra vez. En escatología. Ese evangelio. Es el que va a predicar. Los 144 mil. Los dos testigos. Y todos aquellos. Que se añadan. Tanto judíos. Como gentiles. Que aceptan la predicación del evangelio del reino. Porque habrán muchos. Que estarán vivos. Cuando Cristo venga. Por los que estarán huyendo. Pero cuando Cristo venga. Estarán vivos. Otros que ya. Fueron decapitados. Que esos son los que presentan. Apocalusis. Y después hablamos un poquito de eso. Entonces. ¿Qué pasa? Que ese evangelio. Lo va a predicar. Los 144 mil. Los dos testigos. Y todos los que se agreguen. Que acepten la predicación del evangelio del reino. Porque ese se ha predicado. Del evangelio del reino. A todas las naciones. ¿Cuál es el evangelio del reino? El que anunciará Jesús como el Mesías. El que se va a sentar en el trono. Para que se cumpla el pacto davídico. De lo que habló el profeta. De lo que habló David. Que de la descendencia de ahí. Se entrarán en el trono. El rellenar con las naciones. Ese evangelio. Lo predicará. Ya lo dije. Los dos testigos. Los 144 mil. Pero quien hará la obra de convencimiento. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No se va con la iglesia. Oiga bien. El Espíritu Santo. Es omnipresente. Estamos de acuerdo. Puede estar en la tierra. Puede estar en el cielo. Pero estamos hablando de. De la presencia del Espíritu. Para hacer un trabajo de convencimiento. Ante aquellos que escuchan. En la predicación. De la evangelia del reino. Maestro. Reprender al diablo. ¿Dónde dice la Biblia eso? Sí. Ya se lo voy a explicar. ¿Se acuerda cuando. Cuando el Espíritu Santo. Allá en Hechos 2. Vino. El advenimiento del Espíritu. En el Pentecostés. Pente. Pente. Costés. Es un término compuesto. 50 días. Que el Espíritu Santo vino. Pedro se levanta. Y da un discurso. ¿Usted se acuerda? Usted lee el libro. Usted es muy lector de la escritura. No sé si usted estudia. Porque yo sé que usted lee. Pedro se levanta. Y lee. Y da un discurso. Debo decir. Y dice. Esto es lo dicho. Por el profeta Joel. Te equivocaste Pedro. Porque Joel no habló de eso. Maestro. Joel no está hablando de eso. Pero. 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 Porque cuando Joel habla. Y unos postreros días. Derramar de mi espíritu. Sobre toda carne. Sobre mis siervos y mis siervas. No está hablando. De la venida del Espíritu Santo. Para la iglesia. Está hablando. Del derramamiento del Espíritu. Sobre toda carne. Para predicar el Evangelio. Y sobre mis siervos y mis siervas. Que son los que van a predicar el Evangelio. De eso es lo que está hablando. Joel. Es totalmente escatológico. Ahora. Se acepta lo que padre. Lo que Pedro tomó. Como ley de doble referencia. Entonces la ley de doble referencia. Como principio de interpretación. Dermenéutica. Que me sostiene esta verdad. Me sostiene esta verdad. Entonces acepto que Pedro. Se levanta inspirado por el Espíritu. Y dice esto. Y me toma un texto. Que Joel dijo. Que no tiene nada que ver. Con lo que está pasando. Pero que es respetado. Y aceptado. Como ley de doble referencia. Entonces Pedro. No se equivocó con lo que dijo. Si. Está caro. Está caro. No se equivocó con lo que dijo. Aunque lo que dijo. No tiene nada que ver con el acontecimiento. Pero se ajusta al acontecimiento. Porque es una ley de doble referencia. Pero lo que me llama la atención. Es que Joel dice. Sobre toda carne. Y sobre mis siervos y mis siervas. Y. Dividame eso. Sobre toda carne. Y sobre mis siervos y mis siervas. El Espíritu Santo. Se va a derramar. Sobre mis siervas y mis siervas. Los dos testigos. Los 144.000. Y los que se añadan. Para proclamar el Evangelio del Reino. Y sobre toda carne. Para el convencimiento. De dicho predicación. De dicho Evangelio. Para que acepten. De dicho Evangelio. Aló. Está acá. Entonces. Esas lámparas. Encendidas. Las prudentes. Tienen que ver. Con las que aceptaron. La predicación. Las que no son prudentes. No aceptaron la predicación. No esperaban. No esperaban al Mesías. No creyeron en el mensaje. Entonces. Al no tener las lámparas. Encendidas. No tenían iluminación. De reino. No fueron. Iluminadas por el Espíritu. Convencidas por el Espíritu. Del reino. No podían participar. Del escoltado. Y por esta causa. Eran excluidas. De las fiestas. De las bodas. Esto es. El milenio. El milenio. ¿Ah? No estaban. Por eso. La imprudencia está. La imprudencia está. En que no había. Convencimiento. De ellos. No estaban convencidas. De dicha predicación. No habían aceptado. Tal predicación. Ahora. Como tantas parábolas. De Jesús. Esta tiene un sentido inmediato. Y local. Y también un sentido más amplio. Y universal. En su significado inmediato. Iba dirigido. Dirigida a los judíos. Como pueblo elegido por Dios. Por lo tanto. Las diez vírgenes. Representan un cuadro parabólico. El juicio. A lo que va a ser sometida. A la nación de Israel. Para determinar. Quienes son. El remanente. Que va a participar. Con Cristo. En el milenio. Lo otro es. Que no se le debe buscar. Sentido espiritual. A todos los elementos. Que componen la parábola. Ya que cada uno de ellos. Está basado. A la necesidad. Que arrojo. Que arrojó. Una determinación. Y que por lo cual. Se dieron circunstancias. Que abrieron condiciones. En las cuales. Se desarrollaron los hechos. Por lo consiguiente. No todos los elementos. De la parábola. Tienen un sentido espiritual. Hay unos que sí. Otros déjenlo pasar. Pasemos a estudiar. Los elementos. De la parábola. Para mayor comprensión. Vamos a ver los elementos. El esposo. Primer elemento. El esposo. El primer elemento. Esta parábola. Este personaje. En la parábola. Quien es titulado. Como el esposo. Es el mismo. Que se le llama. Señor. Quien está representado. Por Jesús. En Mateos 25. 1.3. El mismo. O sea. Que el esposo es Jesús. Dos. El aceite. El aceite. En el antiguo testamento. Y en la dispensación. De la gracia. Tenía cuatro usos. En particular. Cuatro usos. En particular. En primer lugar. El aceite. Se usaba. Para la higiene. Que es el caso. Presentado. Con el apóstol. Juan. O el apóstol Santiago. En su carta. Santiago. 5. 14. Dice. Está alguno enfermo. Entre vosotros. Llame a los ancianos. De la iglesia. Y oren por él. Ungiéndolo. Con aceite. En el nombre del Señor Jesús. La palabra ungir. Allí. Que presenta Santiago. No es crío. Crío. Es un término. Que tiene que ver. Con divinidad. Que tiene que ver. Con el espíritu. La palabra. O el término. Que se utilizó allí. Es un término. Que tiene que ver. Con la higiene. Con la limpieza. Con el aseo. O sea. Que lo que Santiago. Presentó fue. Está alguno enfermo. Entre vosotros. Llame a los ancianos. De la iglesia. Oren. Por él. Haciéndole la higiene. Con aceite. En el nombre de Jesús. Que es el mismo elemento. Que utilizaron los discípulos. Cuando salieron. A orar por los enfermos. Y dice que ungían. Las heridas. De los enfermos. Con aceite. Ese es el primer uso. Que se le da. Como en caso de higiene. El segundo caso. El segundo caso. Que se le da. Al aceite. El uso. Que se le da. Para el uso culinario. Es decir. Para la alimentación. El tercero. Que se le da. En algunas ocasiones. Se le dio uso. Como un combustible. Para el encendido de lámparas. En un éxodo 25.6. Levítico 24.2. Y en cuarto lugar. Se utilizaba. Para el acto. De consagración. De cierto tipo. De personas. Y para consagrar. Algunos elementos. Para el uso sano. Son. Esos cuatro usos. Que se le dan al aceite. En la Biblia. Ahora. ¿Cuál es el uso. Que se le da en las lámparas? ¿Ah? El del combustible. Ya. No le busque otro. El del combustible. Ahora. En el relato. De la palabra. Este fue el uso determinado. Que se le dio. Al aceite. Su función. Era el del combustible. De las lámparas. Para mantenerlas prendidas. Según Mateo 25.8. Lucas 12.35. Es un error. Un horror y error. De interpretación bíblica. Alegar que el aceite. De las lámparas. De las vírgenes. Era. O es tipo. Del Espíritu Santo. En un supuesto. Que esto sea posible. Entonces. El Espíritu Santo. Se puede comprar. Con dinero. Ya que esto es lo que. La parábola demuestra. Como dice. Mateo 25.8.10. Y las insensatas. Dijeron a las prudentes. Danos de vuestro aceite. Porque. Nuestras lámparas. Se apagan. Más las prudentes. Respondieron. Diciendo. Para que no. Nos falte a vos. A nosotros. Y a vosotros. Y más bien. A los que venden. Espíritu Santo. O sea. Venden aceite. Compren. Para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban. A comprar. El que vendía. El Espíritu Santo. Estaba cerrado. O sea. Eso es lo que es. El que me dice a mí. Que el aceitico. Y el Espíritu. Aquí está. Pero pelado. Se fue a tierra. Ok. Si lo narrado por Jesús. En la parábola. De la. Da la posibilidad. De que el aceite. Es tipo. Del Espíritu. Y que en el caso. Se podía comprar. Esto estaría. En contraste. Con la fuerte. Reprensión. Y enseñanza. Que le diera. El apóstol Pedro. Era Simón el mago. Al tratar de comprar. El don del Espíritu. Que se movía. En la vida. De los. De los. De los. Simón. Simón el mago. Ofrece dinero. Pedro dice. Que el Espíritu. Ni las cosas del Espíritu. Se pueden comprar. Pero los que me predican. Este tiempo. Dice que. El Espíritu Santo. Si se puede comprar. Porque la parábola. Dice que puede comprar. Así. Pero. Ustedes. Pónganse de acuerdo. Los que enseñan. Que el aceite. De las lámparas. De las vírgenes. Narrado en la parábola. Es el Espíritu Santo. En forma intelectual. Están cayendo. En el mismo terreno. De Simón el mago. Como el actor. Por. Aunque. Por ignorancia. Lo hacen. Pero por igual. Son culpables. Por otro lado. Nunca. En la teología. Afirma. Que el aceite. Es tipo del Espíritu. Yo quisiera. Por favor. Que alguien. Los que me están escuchando. A través de este. De esta audio. Imagen. Por YouTube. Por Facebook. Por Twitter. Por Instagram. Por cualquier medio de comunicación. Radio. Televisión. Prensa. Lo que sea. Yo quisiera. Que alguien. Pero con cordura. Alguien con cordura. Alguien que estudie. Alguien que se siente. Porque esto es como. Tratar de discutir. Un concepto. Que yo le preguntase. A un médico. A un cardiólogo. Que es una cardiopatía. Y yo trate. Voy a tratar. De discutir. Con él. El concepto. Que él me está dando. Cuando es un cardiólogo. Yo no soy nadie. No soy nadie. En el sentido de eso. Yo no tengo conocimiento. Por eso lo estoy preguntando. Entonces si alguien. Me va a dar respuesta. A la pregunta. Que voy a hacer. Tiene que ser personas. Que estudian las escrituras. No que sean simples. Perdón usted el vulgo. No lo digo. No lo digo. No lo excelida el vulgo. No lo digo en forma despectiva. Sino informativa. No que sea un simple evangélico. Que va a la iglesia. Se sentó. Leyó Biblia. Tuvo tres días. Tres horas en la iglesia. Se fue por su casa. Su nombre es gloria. Eso no es lo que estamos. Lo que estoy presentando. Porque por ahí se levantó uno. Por internet. Y me hizo una crítica. Y me llamó falso. Despectivamente. Búsquenlo para que vean YouTube. Y dice. Desenmascarando el falso maestro. José Luis. Resulta que cuando el hombre diserta. Porque yo escuché todo. Porque yo quiero aprender. Digo. Puede ser que esté equivocado. Oye. Es un hombre gloria. Si yo estoy equivocado. Y hay alguien. Porque una de las cosas. Que nosotros tenemos que aprender. Es esto. Mis hijos. Yo soy maestro. Dios me llamó a ser maestro. Ay. Pero Jesús dijo que nadie se llame maestro. Pero es que el término maestro. Tiene muchos significados en griego. Cuando Jesús dijo. Nadie se llame maestro. Lo que Jesús dijo. Nadie se llame guía de maestro. Porque el único maestro soy yo. El que los guía a ustedes soy yo. Pero Jesús constituyó maestro. Pero lo que dice el fecho es cuatro. Entonces. El Señor me constituye a mí como maestro. Una cosa es el don ministerial. Y otra cosa es el conocimiento que yo tengo para desarrollar el don. Yo puedo ser maestro. Pero si yo no estudio. Yo no busco. Yo no indago. Yo no escudriño. Yo no me pongo en las manos de Dios. En las manos del Espíritu. Pues que el Espíritu Santo me puede enseñar. Jesús dijo. A los discípulos. El Espíritu Santo les va a recordar. Que les va a recordar. Lo que les enseñé. Y les va a enseñar. Que les va a enseñar. Lo que no les puede enseñar. Dios. Eso está allí. Aló. Entonces el hombre se levanta. Y saca unas críticas allí. Y yo me pongo a escuchar. Ahora digo. Estoy equivocado. Puede ser que Dios use al hombre. A su nombre es gloria. Amén. Porque el hecho de que me equivoque. En algo que yo diga. No me hace falso maestro. Usted está acá. El hecho de que yo me equivoque. En algo que diga. Que enseñe. No me hace un falso maestro. Porque puede ser. Que lo que yo estoy enseñando. El 99% de lo que estoy enseñando. Sean verdades verdaderas. Sea una verdad absoluta de Dios. Pero soy falso. Porque Dios no me llama a ser maestro. Es un falso maestro. ¿Cuál es un falso maestro? El que Dios no llama a ser maestro. Ah. Pero está enseñando cosas buenas. Está bien. Pero no se diga maestro. Porque él no es maestro. ¿Quién es él? Un feligrés. Que tiene la capacidad para enseñar. Y lo está haciendo bien. Pero no diga que usted es maestro. Porque usted dice que es maestro. Sin ser maestro. Con todo y con lo que enseña es verdad. Usted es falso. ¿Por qué? Porque la falsedad no está en lo que enseña. Sino en que no fuiste llamado para tal cosa. No tienes autoridad para hacerlo. Es falsedad. Entonces la iglesia está llena. Llena de falsos pastores. Está llena de falsos apóstoles. Está llena de falsos profetas. Está llena de falsos evangelistas. Y está llena de falsos maestros. ¿Por qué? Porque fueron gente que se pusieron títulos ellos. Y Dios no los llamó. Así es sencillo. Ahora. ¿Puedo decir yo algo falso? Sí. Creo que estoy en la verdad. Pero estoy equivocado. Sí. Mi intención es buena. Sí. Agradezco que alguien me diga y me corrida. Agradezco. Para eso estoy abierto. El Espíritu Santo enseña dos tipos de personas. Los que no saben y quieren aprender. Y los que saben y quieren seguir aprendiendo. Yo estoy entre lo que es un poquito. Y yo quiero aprender más. Y cuando me pongo a analizar lo que el hombre está disertando. Resulta que el que está equivocado es él. Porque no entendió la escatología. No entendió nada. Entonces. ¿Qué es lo que yo quiero que alguien me responda? Por favor. Escríbanme. ¿Dónde dice la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Búsquenme un pasaje. Un texto. Un pedacito. Donde diga que el Espíritu Santo es tipo. Que el aceite es tipo del Espíritu. Busque usted. No existe. En ninguna parte. La Biblia dice que el aceite es tipo del Espíritu. En ninguna parte. Y esto estamos entrando en neumatología. En ninguna parte. En ninguna parte. Ahora. En un supuesto negado. Yo digo un supuesto negado porque no es así. No es bíblico. No es escritural. En un supuesto negado que el aceite sea tipo del Espíritu. Supuesto negado. Entonces tendríamos que entrar en una regla de interpretación. Que es el tipo y el antetipo. ¿Qué es el tipo? El tipo es el que le da anuncio al antetipo. ¿Y qué es el antetipo? El que le da cumplimiento al tipo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Tipo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea no se pierda más tenga vida eterna. Antetipo. ¿Quién es el antetipo de la serpiente en el desierto? Cristo. ¿Quién es el tipo de la serpiente? Cristo es el antetipo de los corderos que se sacrificaron en el Antiguo Tratamento que son los tipos. Entonces los corderos del sacrificio en el Antiguo Tratamento son los tipos y Cristo es el antetipo que le dio cumplimiento al tipo. O sea que el tipo es sombra. El antetipo es lo original, es lo verdadero. Quiere decir que cuando el antetipo se manifiesta el tipo pierde fuerza porque ya no hace falta que sigamos usando el tipo porque tenemos el antetipo. Bueno, en un supuesto negado que el Espíritu Santo, que el aceite sea tipo, que el aceite sea tipo, que el aceite sea tipo del Espíritu porque vamos a seguir usando aceite si ya tenemos el antetipo que es el Espíritu Santo. ¿Para qué lo vas a seguir usando? O sea que vas a caer en el mismo juego. El problema es que a la iglesia le gusta el show, le gusta el protagonismo, le gusta el amarillismo. Pero eso no es bien, eso no es escritural. Entonces es un error garrafal para los que me enseñan que el aceite de la parábola de las 10 miren es el Espíritu Santo. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde viene eso? Esto es catolicismo romano porque el aceite de los evangélicos es el agua bendita de los católicos. ¿Usted está acá? El aceite de los evangélicos es el agua bendita de los católicos. Ya, dejaron el agua bendita y agarraron el aceite. El agua chafita. Bueno. Este aceite etimológicamente se le llamaba el engüento que pasó a llamarse en el aspecto vulgar el aceite de la unción del santo. Vuelvo otra vez a repetir. Voy a leer desde atrás. Desde el comienzo acá. Por otro lado, nunca en la teología afirma que el aceite es tipo del espíritu. Tomando el nuevo caso, de nuevo el caso, en el antiguo pacto se usaba el aceite de oliva mezclado con especies aromáticas para el acto de la unción. Pero ese aceite no representaba ni era el tipo del espíritu santo. Este aceite etimológicamente se le llamaba el ungüento que pasó a llamarse en el aspecto vulgar el aceite de la unción del santo. O sea que etimológicamente, ¿cómo se llamaba? Ungüento. Después, pásame el ungüento, pásame el ungüento, pásame el aceite de la unción del santo. Que vulgarmente pasó a llamarse el aceite de la unción del santo. Pero se sabía que cuando se hablaba del aceite de la unción del santo, se estaba hablando de un ungüento. Este era el aceite de oliva mezclado con especies aromáticas. Y solo lo podía preparar el sumo sacerdote. Oígase esto. El sumo sacerdote. Estuve en el estado de la Florida. En West Palm Beach. En Kendall. En Kendall. En una iglesia de las más grandes. De los hombres, de los más reconocidos que hay. Entra a la librería. Y vi los frasquitos y las botellitas de aceite. Y las están vendiendo. ¿Quién autorizó a esa gente para preparar ese aceite? Si no, no, no está autorizado para hacerlo en el sumo sacerdote. Y mezclado con una especie aromática. Y cada especie tenía sus medidas de peso. No era que agarró un poco el rama de aquello, un poco el rama de aquello, un poco. Pues rama de aquello, la agarrá y la revolvá y la licuá y la esteja aceite de oliva y a su nombre no le da. No. Era tanta libra, tanta libra, tanta libra. Y más de las seis. ¿Quién usaba? ¿Quién lo preparaba? El sumo sacerdote. Nadie más lo podía preparar. Bueno, ellos están preparando seis ticos. Y la iglesia está cayendo en un estado de ignorancia que los están comprando. Están haciendo mercantilismo con eso dentro de la iglesia. Que fue lo que Jesús hizo cuando entró el tiempo y sacó un poco de gente a palo. Y lo estamos haciendo dentro de la iglesia. Estamos hablando de un hombre que tiene tres soles, segundo. Que está reconocido por muchos que ignoran la verdad. Reconocido por muchos que ignoran la verdad. Porque el día que se dé cuenta que el tipo está equivocado, se lo veía todo el mundo. Que algún día tienen que hacer cuenta. Algún día tienen que hacer cuenta que está equivocado. Porque se hacen las más grandes herejías, las más grandes apostasías. Pues estuve presente en el Congreso. Fui hasta el lugar. Estuve allí y vi las más grandes herejías. Apostasías y abarraciones que se puedan producir dentro de un servicio. Dentro de un culto para Dios, entre comillas. Que todo lo que se veía, la mayoría de las cosas que usted veía era satánico. Como yo no tengo, como no soy llamado a estar diciendo el hombre. No me gusta eso. Jamás uso un púlpito para hablar de nombre. Pero no es verdad. Ahora mire, el acto de tomar este aceite. Y derramarlo sobre alguien o algo. Recibía el nombre de unción. Oiga esto. Se le va a poner el bombillo. Ah maestro. Lo estoy entendiendo. Oiga bien. El acto de tomar el aceite. Que era echado sobre un cuerno. Un cuerno. Que el cuerno tiene que ver con autoridad. No podía echar la taza en una taza. Echarle la bandeja. Echarle la basanilla. No. Un cuerno. Un cuerno. Autoridad. Quien lo hacía era un hombre autorizado. Y quien. Hacía el acto de la unción. Que era un ceremonial. Era un hombre autorizado para eso. El acto. El hecho de tomar ese aceite. Y derramarlo sobre algo o alguien. El señal de consengración. A ese acto se le llamaba la unción. El aceite era un cuento. Y sobre quien caía el aceite era el ungido. Si. Ok. Se le prende el bombillo. Ya maestro. Entendí. La unción. En el antiguo testamento. No es el espíritu. La unción. En el nuevo testamento. Aparece como el espíritu. Es el espíritu. O sea que la unción. En el. En la. En la dispensación de la ley. Era un ceremonial. En la dispensación de los patriarcas. De los reyes. Jueces. Era un ceremonial. La unción. En el nuevo testamento. O en el tiempo de la gracia. Es el espíritu. Es la persona del espíritu. Ya. Ahora entiendo. Ya. Ya maestro. Entiendo. Por eso el texto dice. A causa de la unción. Los yugos se. Poderán. Está mal escrito. Porque. No existía la unción. En el antiguo testamento. Como una persona. En el. En relación al espíritu. Sino como un acto. Como un ceremonio. Entonces. Cuando el que escribe. Se está refiriendo. A la unción. No se está refiriendo. A la unción. Como persona. Sino se está refiriendo. A quien recibe. La unción. Como el espíritu. En la dispensación. En la transición. De la ley. Y la gracia. Que es Jesús. O sea. Que el que escribe. Dice. A causa. Del ungido. Los yugos se. En la unidad. No dice. Causa de la unción. A causa del ungido. Quien es el ungido. Cristo. Eso es lo que está hablando allí. A causa del ungido. Los yugos se pudrirán. Porque la unción. No pudre ningún yugo. Lo que pudre el yugo. Es. El espíritu santo. En Jesús. Y el espíritu santo. En la iglesia. Amén. Pudre el yugo. Es el trabajo. Se lo agarra. Ah. Claro. Lo entendí maestro. Entonces. La unción. En la dispensación de la ley. Era un ceremonial. Cabe destacar. Que sobre la persona. A la que se le derramaba el aceite. Se le llamaba el ungido. Oiga. Vamos a corregir algo acá. Hermanos. No hable de los ungidos el señor. Quien es. Quien es el ungido del señor. El pastor de la iglesia. No hables más del acóstol. Que ese es el ungido. No es que aún va. El barredor del templo es el ungido también. El que pasa. El que hace la higiene. En el templo es el ungido también. La viejita aquella. Que no toman en cuenta. Porque ella sabe lo que está haciendo. Porque está arrodilladita. Por ahí orando. Calladita. Que nadie toma en cuenta. Que nadie la ve. Pero Dios la está viendo. También es un vida. Es otro ungido de Dios también. Entonces. Hablar del ungido. No es hablar. No es hablar de los que están. Al frente. De los que se creen. Tú sabes. De los que tienen nombre. De los que se hacen sentir. No ungido es todo aquella persona. Que tiene el espíritu de Dios. Eso es un ungido. Entonces no hable de nadie. Porque usted no sabe de quién está hablando. Usted no sabe quién tiene el espíritu. Cáicha la boca. No hable de nadie. No se preste para eso. Porque usted está hablando en contra del ungido de Dios. También. Acá. Acá. Ahora. Cabe destacar. Que sobre la persona. A la que se le derramaba el aceite. Se le llamaba. Eugido. Y sobre este. Venía el espíritu santo. En una misión. A respaldarlo con poder. Observe. Observe. Que el aceite. Es el elemento. Que se usa para ungir. Estamos hablando del antiguo testamento. Ley. Tiempo de los patriarcas. De los reyes. Jueces y sacerdotes. Estamos hablando para allá. No para acá. Estamos hablando antes de la cruz. No después de la cruz. Observe. Que el aceite. Es el elemento. Que se usaba para ungir. El espíritu santo. Es la persona. Que venía. Con el poder. A respaldar al ungido. Según el libro de éxodo. Según lo que está escrito. Ahora. Según el libro. De éxodo. El aceite. No era tipo del espíritu. El aceite. Era el elemento. Que se utilizaba. Para ungir. El espíritu santo. Es la persona. Que venía. Sobre quien era ungido. En forma. Fortuitas. Y ocasionales. ¿Por qué? Porque cuando usted. Estudia neumatología. Conmigo. Se va a dar cuenta. Que en el antiguo testamento. El espíritu santo. No moraba en nadie. Venía. Hacia el trabajo. Y se iba. No podía quedarse. En ninguno de ellos. No tenían justicia. No tenían vida. No moraba en ellos. No había comunión. Con el espíritu. Y el espíritu de ellos. No había comunión. O sea. La comunión. Que tiene el espíritu santo. Como mora. Como morador. En ustedes. Con el espíritu. Con su espíritu. Porque en su espíritu. Está la justicia. Y está la vida. El espíritu santo. No tiene comunión. Ni con su alma. Ni con su cuerpo. Porque nunca se va a quedar. Es con su espíritu. Acomodando lo espiritual. Lo espiritual. Ellos no tenían la vida. No tenían la justicia. No podía el espíritu santo. Quedarse en ellos. Por eso. Juan le pregunta a Dios. Señor. Cómo identificó el Mesías. Y el Señor le dice. A quien vea descender. El espíritu santo. Y permanezca en él. Ajá. Permanezca en él. En el primero. Que permaneció. Con Jesús. Después se va de Jesús. Y está en iglesia. Ahora. Pero allá no. Ahora. Fíjese el valor. Que le da. Yo no sé. Por qué me estoy metiendo por acá. Fíjese el valor. Que le está. El valor. Que le da. Que le haga la gente. En el antiguo tratamiento. El espíritu santo. Un valor. Que la iglesia no le da. Cuando. David peca. Métase en jugo. Métase en jugo. Y estudie bien. Cuánto. En dólares. O en euros. Llévenlo. A la medida. Que usted quiera. En la moneda. Que usted quiera. Cuánto valía el trono. El cetro. El reinado. Y la corona de David. Cuánto valía. Búscalo para que usted se dé cuenta. No hay plata. No hay dinero en el mundo. Para pagar eso. Señores. Estamos hablando de algo impresionante. Y David dijo. No dijo ni la corona. Ni el cetro. Ni el reinado. No quites de mí. Tu santo espíritu. Pues de que está hablando David. No lo quites. Pero si nunca he estado en ti. Pero en ese poquitito. Que en mi día. Se me conforma. Y la iglesia. Tiene el espíritu. Y la iglesia. Tiene el espíritu. Y atenten contra el espíritu. De Dios en carra. Que no hay valores. No hay nada. Aquí no hay respeto. Aquí no hay sentido de honra. Aquí no hay sentido de nada. Pues fácilmente. Yo premedito. Yo hago planes y proyectos para pecar. Comerto actos de profanación. De depresión y sacrales. En contra del templo del espíritu. A su nombre gloria. ¿Qué me basta? Un perdón que yo haga. A su nombre gloria. Dale. Dale fuerte. Que por ahí vamos. Puede ser. Eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo bíblico. Lo escritural. Ahora. Ya hablé del tipo. Hablé del antetipo. Entonces. Es imposible. Que el aceite de las vírgenes. Sea el Espíritu Santo. Porque no está hablando de eso. No se meta por ahí. Porque usted está en falsa doctrina. El número 10. ¿Qué representa el 10? Ajá maestro. Porque los números tienen una representación. Teológicamente hablando. Los números. Los colores. Los materiales. Tienen una representación. Vamos a ver qué representa el 10. Para algunos estudiosos de las escrituras sagradas. Este número no tiene ningún sentido. Ni aplicación en los ejércitos. Para algunos. Por razones que se desconocen. El cortejo era compuesto por el número de 10. Acto que se hizo una tradición. Otros alegan. ¿Qué es lo que me gusta a mí? Esto es lo que me gusta a mí. Porque Jesús sabía esto. Jesús trabajó con esto. Jesús caminó en esto. Jesús aprendió esto. Por ende Jesús enseñó esto. En la divina. Lo creo. Otros alegan según la tradición judía. Que entre los judíos. El 7. Denotaba perfección. Asimismo el 10. Era el número. Que caracterizaba lo completo. Un grupo se consideraba completo. Si 10 estaban presentes. Primera de Samuel 1. 18. Una antigua ley judía afirmaba. Que donde hubieran 10 judíos. Allí se podía edificar una sinagoga. Menos de 10 no. 10. Para adelante. Hay 10. Hay sinagogas. ¿Cuántos tenemos aquí? 11. Un equipo de fútbol. Algo así. 10. Una sinagoga. Este puede ser el sentido. Pido que le diera Jesús al término 10. Presentando. Presentado en la palabra. Como tomando en cuenta las culturas. O verdades de las culturas. Puede ser. No lo voy a. Pero me gusta este pensamiento. El término virgen. Oiga. El término virgen. Este término indica. Que las damas encargadas. De preparar a la esposa. Para su encuentro. Con los invitados. Junto con su esposo. Eran solteras. Sin desposamiento. Representando la fidelidad. Y la honorabilidad. De la desposada. Que pasaba a ser la esposa. En total castidad. Oído. Soltera. Y sin. De esposamiento. O sea. Ni siquiera tenían novios. No podían tener ni novio. Ni esposo. Debían ser virgen. El imen. Debería estar allí. Oiga lo que viene. Por lo consiguiente. Las damas de honor. Eran invitadas. A la siesta. De las bodas. No a las bodas. Que ellas escoltaban al esposo. A la casa. De las desposadas. Donde se celebraba. La fiesta de las bodas. Ese es lo que viene. Pim. Se prende el bombillo. A su nombre maestro. Siga por ahí. Dele. Que estamos aprendiendo. Oído bien. Un matrimonio. Se daba un matrimonio. Entre judíos. Se daba el matrimonio. Desposamiento. Matrimonio. Y se iban a la luna de miel. Cuando iban a la relación sexual. Oído. No me haga mucho caso. Meta. Se estudie. La muchacha. Colocaba una sábana blanca. Debajo de sus nalgas. Cuando se daba la penetración. Del miembro viril. En el conducto vaginal. Y se reventaba el himen. No solamente el himen. Reventaba. Sino también había como. Como la especie de. En el glando del hombre. También hay. También hay virginidad. En el glando del hombre. Hay como una serie de puntos. Unos puntos. Que sostienen el. El. Prepucio del glando. Esos puntos. Muchos se los han llevado. Y se los han arrastrado. Antes de ir a la. A la. A la. Al acto sexual. Al primero. Por tanta masturbación. No queda nada. No queda nada. Pero eso se veía conservado. De modo que cuando eso se rompe. Y se rompe el himen. Se une la sangre. Y pacto. Se selle el pacto. Eso es lo que ellos hacen. Si la mujer sola. Es la que bota sangre. Aquí tenemos problemas. Pero el hombre también. Tiene eso. Con el fin de que. Cuando se rompe. En la penetración. Pabra. Los datos. Sangre se unen. Y hay pacto. Por eso. Que cuando el hombre. Comete un acto. De prosmiscuidad. Y rompe el pacto matrimonial. Hace un pacto. El que se une. Una rama. Un cuerpo con ella. Y ahí. Entonces. Contra el SIDA. Son cosas. Que hay que prender. Ok. Fíjate. Es un seudismo. De esta verdad. Cuando se rompe el himen. La sangre. Y se mancha la sábana. Esa niña. El otro día. La mañana. Debería. 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 Enalbolar. La sábana. Frente. A la casa. Donde tuvo el acto. Su primera relación sexual. Para demostrar. A la comunidad. Que era ella. Que ella era señorita. En el caso. De que no se rompa. Y me. Porque el hombre. Lo que consigue. Lo que te conté. Fue. No consigue nada. Sino que se fue. Hasta la última. Y el hombre. No consiguió nada. Está ahora buscando. Ver que conseguía. No consiguió nada. No se rompe nada. Entonces. Quien enarbolaba. El trapo. En el hombre. Esto es lo que se cree. Cuando Jesús dijo. A no ser por causa. De formigación. Puedes. Darle carta de divorcio. A tu mujer. Que te vayas a acostar. No consigas irme. Sacas el trapo. En arbol. Blanco. Blanquito. Blanco. No era virgen. Me engañó. Y me puedo divorciar. Es lo que eso está hablando. Tiene que con cultura. Ah. Ah. Y la podrían apelar. Y la podrían apelar. La podrían apelar. Ok. Si estamos en estos tiempos. No. 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 Es verdad. Es verdad. En nuestras. Nuestras congregaciones. Nuestras niñas. Nuestras niñas. Nuestros adolescentes. Nuestros noviazgos. En nuestra iglesia. Están cometiendo actos. De. De. De fornicación. De. 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 Se llama relaciones. extramatrimoniales, no se llama prosmiscuidad, extramatrimoniales y están teniendo esto antes porque la muchacha como que le hizo caso a la mamá a mi hija antes de casarse, medítelo no, si ya no lo medí mamá eso me quedó completico, aló no puede ser, o sea esto no puede ser si, eso está pasando, eso es fornicación en la iglesia eso es una depravación en la iglesia, nuestras niñas deben cuidarse, nada de un seno nada de una mano, nada de un beso de traciotomía, porque hay besos donde los nubes se pueden dar pero una traciotomía donde el muchacho le mete la lengua hasta la garganta hermano por favor, eso no es bíblico, eso no es escritural eso, nosotros tenemos que yo doy clase de noviazgo y yo presento eso bien, claro, como se debe llevar un noviazgo formal dentro de una congregación entre dos parejas, entre dos muchachos un adolescente que tiene al Espíritu de Dios, donde está el temor, porque se puede cometer acto de fornicación hablo de las diferentes etapas ascendentes acerca del clima antes de llegar a una ejaculación el hombre y antes de llegar a una relajación neuromuscular en el caso de la mujer como hay niñas que han calzado relaciones neuromusculares ellas en pleno noviazgo y hay novios que se han ido a la ejaculación en pleno noviazgo sin haber penetración, pero ya hay fornicación ya es un problema grave nos tenemos por eso es que ese me estoy metiendo por todas partes yo creo que esto es un mensaje que va a llegar va a ir lejos va a ir lejos ok por lo consiguiente las damas de honor eran invitadas a las fiestas de las bodas no a las bodas ahora porque eran vírgenes porque tenía que ver con la honorabilidad de la esposa ellas representaban la honorabilidad de la esposa porque si las que escoltan son vírgenes pues la esposa es vírgen también por eso es que para el cielo nadie se va en el sentido de de justicia y de vida Dios te va a llevar es por el espíritu Dios te va a llevar es por lo que está en tu espíritu por la justicia y la vida que está en tu espíritu porque si si se va si Dios va a esperar que todos sean santos aquí nadie es vírgen aquí nadie se va entonces las damas de honor eran invitadas a las fiestas de las bodas no a las bodas que ellas se escoltaban al esposo a la casa de la esposada donde se celebraba la fiesta de las bodas ok nuestra próxima clase continuamos con el estudio bendiciones 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 si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602 0058-414-9992 o al 0058-121-737-3387 escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77 arroba hotmail.com mee jesussoberano77 arroba hotmail.com y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspoc.com suscríbete a nuestro canal en youtube o visítanos en facebook será hasta una nueva oportunidad en su programa palabra de iluminación